La mensajera del amor y ahora con Alfa Mayo Producciones No te equivoques La princesa que olvida Gisela Lavado Y sus éxitos inacto al corazón Cada canción, ahora, aquí es Sara Nuevamente los pasos me conducen Y arriba las botellas A las cantinas donde la vida no vale nada Arriba los vasos, arriba botellas, arriba los vasos La misma mesa, el vigil Salud La gente de Huancaré Puro, vamos a elegir con Gisela Lavado Eso Nuevamente los pasos me conducen A esas cantinas donde la vida no vale nada Ay, ay, ay La misma mesa y los mismos amigos Voy a tomar Para poder olvidar Chiquita Boni Dos más Dos fermentos más Un palocito más, a ver Le tomo para olvidar Ay, ay, ay Tenga tu amor Vamos, Wiliani Dos más Dos de muchas más Me tomo para olvidar Ay, tenga tu amor José Luis Dos más Y muchas más Que hoy quiero tomar para olvidar A este grato amor Y nos vamos a pisco Chincha Cuna de campeones Y para la familia García Parejas Curito Guancayo El Sol Nuevamente los pasos me conducen A esas cantinas donde la vida no vale nada Mis mamitas y los mismos amigos Mis mamitas y los mismos amigos Borracho como yo Voy a tomar Para poder olvidar A ese, a ese, bueno ¡Hola! Tomar Dos Dos de muchas más Un besito más, José Luis Hoy tomo para olvidar A ese grato amor ¡Vamos, Wiliani! Dos más Dos de muchas más Muchito a los días Hoy tomo para olvidar A ese grato amor ¡Hola! ¡Hola! Estoy tomando tiento y sufriendo Eso es por ti Así tomando arte y sufriendo Te olvidaré ¡Sí! Estoy tomando tiento y sufriendo Eso es por ti Así tomando arte y sufriendo Te olvidaré Ahora Me gusta, 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 me gusta Tamparú Norte Centro Tamparú Y mis amigos de Trujillo Fernando Flores Víctor Tamparú Y mis chupo ¡Ay, ay, ay! ¡El Verlón! Trujillo, 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 Trujillo ¡Esta vueltecita, chiquita, 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 chiquita! ¡Sí! ¡Y cómo baila! Luchito Soberos La gente de Buencario ¡Vamos Charito Lano! ¡Ay, ay, ay! Con Gisela Lavado La Princesa Coitina Eusebio Baitán Ismael ¡Eso! ¡Tranesportes! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Isabel, mamita! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡Que suena la palma! ¡Anda, eso! ¡A eso! ¡A eso! ¡Al peralmayo! ¡Al peralmayo! ¡Al peralmayo!